Se propone el incentivo a las fábricas terminales autopartistas, a los productores de batería y cargadores y con beneficios fiscales estáticos cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable y dinámicos en función del cumplimiento de metas acordadas. Esto puede ser exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores. Es decir, se diferencia en estos dos tipos de forma de canalizar el beneficio, digamos. Entonces tenés un poco más de variante. Hablábamos antes del tema de los ejes. Se dan incentivos a las inversiones para el incremento productivo de proyectos existentes y a las inversiones en nuevos proyectos destinados a la producción de bienes de la movilidad sustentable. Y también se habla del diseño de un esquema de renovación de flota afectada al transporte de pasajeros, así como respecto de la flota de vehículos de utilización de la Administración Pública Nacional.